Viajes de Verónica Alcócer se acabarían en el gobierno de Petro. Le pegaron aterrizada. Omitieron por completo el hecho de que la designatoria era la esposa del jefe de Estado, incumpliendo así los límites de parentesco. Los viajes de la primera dama junto a su comitiva han causado polémica y señalan que la presidencia estaría incumpliendo ciertas normativas. Los viajes de la primera dama de la nación, Verónica Alcócer, en representación del Estado colombiano han estado en medio de polémicas por los altos costos y por lo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca lo tiene en la mira. Los viajes de la esposa del presidente Gustavo Petro junto a toda su comitiva han sido financiados en fondos públicos. Viajes como el funeral de la reina Isabel, un encuentro con el Papa Francisco, entre otros, son los que ha realizado Verónica Alcócer, que según se hicieron efectivos gracias a un decreto firmado por el canciller Álvaro Leib, quien la designó como embajadora en misión especial para atender asuntos protocolales. Por lo tanto, dicho decreto generó malestar entre la presidencia de la República y la Procuraduría General de la Nación. Según una entrevista, el organismo del Ministerio Público solicitó al Tribunal Administrativo que anule los decretos que permitieron dichos nombramientos, pues no existe razón legal alguna para que la Primera Dama realice dichas misiones. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.